Música Hola a todos, mi nombre es Natalia de Limón y Sal Hola, yo soy Alonso y me pueden buscar en Facebook como Alonso Jiménez Meca Barrios Y hoy estamos en colaboración con la marca Revlon y Mercurica Y por lo cual vamos a recrear un maquillaje de los años 90's Y eso no es todo, tenemos un kit de maquillaje para sortear Y si quieres participar tienes que quedarte hasta el final del video Así que vamos a empezar ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar cualquier producto Es aplicar una prebase en todo nuestro rostro El siguiente paso se va a aplicar la base Que en este caso estamos utilizando la 320 Color Stay Continuamos con el corrector Color Stay Este es en el número 03 Light Medium Se va a aplicar solamente en la zona de la ojera Y la vamos a difuminar con una esponjita Seguimos con el Insta Fix En el tono 110 en las zonas altas del rostro para iluminar Y con el Insta Fix 190 Caramel Vamos a hacer las áreas de contorno que queremos perfilar de nuestro rostro Y luego procedemos a difuminar todo el producto Y para sellar las áreas iluminadas Vamos a utilizar los polvos número 110 Para los ojos vamos a utilizar el corrector como una prebase Para fijar bien la sombra E eliminar todas esas venitas o partes oscuras de nuestros párpados Con el polvo 010 vamos a ponerlo en el hueso de nuestras cejas Para resaltarlas y darle iluminación La paleta que estamos usando para que nos traslade a la época de los 90 Es la 525 en tonos azulados Con el tono más oscuro vamos a marcar nuestra cuenca del ojo Y a la vez vamos difuminando hacia arriba Con el azul más claro vamos a rellenar todo nuestro párpado móvil Muy importante es que lo hagamos en golpecitos Para no arrastrar el producto Y para profundizar la mirada vamos a coger un poquito más del azul oscuro Y lo vamos a poner en la esquina del ojo Mezclando estos dos tonos lo vamos a colocar en el lagrimal Y para crear una mirada muchísimo más intensa Vamos a poner el tono más oscuro debajo de nuestra línea del ojo Vamos a aplicar el delineador negro bien pegado a nuestras pestañas Para que éstas se vean muchísimo más gruesas Con el delineador en gel blanco lo vamos a aplicar en toda nuestra línea de agua Para que nuestro ojo se vea muchísimo más grande Para finalizar con nuestros ojos vamos a poner bastante máscara de pestañas Tanto arriba como abajo Para nuestras cejas utilizamos este producto del dos en uno Tanto lápiz como gel Continuando con el rostro vamos a utilizar el color 06 Es muy suavecito, es muy nude Y le va muy bien con este look Ya que lo que va a llamar la atención son nuestros ojos Y para iluminar vamos a utilizar la 010 Dish Glow Y la vamos a poner en nuestra nariz, en las partes altas de nuestra mejilla En nuestro arco de cupido y la maravilla Para finalizar vamos a delinear con este color nude nuestros labios Y rellenamos con el labial número 095 Que es un tono también nude Retoques finales y terminamos Bueno así fue como nos quedó el maquillaje de hoy Lo que hicimos fue un maquillaje inspirado en los años 90 Y nos basamos en tonos azules Y un poco de celestes El rostro iluminado Y con buenas correcciones Los labios un poco más nude Para llevar toda la atención y mirada hacia los ojos Y así es como queda el maquillaje que hemos realizado Y como les decía tenemos este kit De maquillaje para sortear Y si quieres participar Es muy fácil Solo tienes que seguirnos en nuestras páginas de Facebook Que es Alonso Jiménez Makeup Artist Limo Guizal y Mercurica Segundo paso Etiquetar a tres de tus amigos Y publicar este video Este video se va a publicar en las tres Así que si quieres tener más posibilidad de ganar Puedes comentar en las tres Que no va a haber ningún problema Mucha suerte y a participar Chao